Nos vamos para el barrio Villa María, localidad de Suba, y es que se registró un grave incendio aproximadamente a las 10 y 18 de la noche en una chatarrería. Muchas personas ya se alistaban para dormir cuando escucharon algunas explosiones. Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, pero fueron evacuadas aproximadamente 20 familias. Allí llegaron aproximadamente 4 carros de bomberos para controlar la conflagración. Momentos de pánico vivieron los residentes del barrio Villa María, en la localidad de Suba, luego de que se incendió una bodega en donde funciona una chatarrería. Varias explosiones se escucharon y el fuego consumía lentamente el lugar, ante la mirada de muchas personas. Nosotros estábamos durmiendo, sobre las 10 y cuarto de la noche empezamos a escuchar ruidos, como un bombardeo, podría decirlo de esa manera. Y salimos a la terraza y vimos como el fuego entraba a la terraza. Más de 20 familias, vecinas de la bodega, tuvieron que evacuar de inmediato, porque las llamas estaban creciendo y además sus casas se estaban viendo afectadas. Pues fue siempre dispendioso evacuar, porque el mismo fuego, las mismas llamas empezaron a entrar por las ventanas. No podíamos abrir la puerta porque las llamas pegaban contra la puerta, contra la pared de la casa. Entonces siempre fue dispendioso. Evacuamos seis personas, tres animalitos, dos gatos, un perro. Y pues siempre tuvimos la dificultad para salir. Aunque éramos personas mayores, no había niños, siempre nos costó un poco de trabajo salir de la casa. Sin embargo, el susto lo tuvo otro vecino, quien solo tuvo que sacar a su mamá, que está en silla de ruedas y con oxígeno. Mi mamá vive en el segundo piso, pues yo me asusté todo y como ella anda en silla de ruedas, con oxígeno y todo, pues yo me asusté para poderla bajar y todo. La alcancé a bajar hasta el primer piso y pues salí y ya la volví otra vez a subir otra vez. Al lugar llegaron varias máquinas de bomberos para controlar el fuego, que destruyó por completo la chatarrería. Los daños fueron materiales. Por ahí una hora y cuarenta, diría yo. Y a pesar de que hay tres máquinas de bomberos, tres ambulancias, cuatro tanquetas de agua, y aún así no les alcanzó el agua para dar abasto. Tuvieron que conectarse y traer agua de otras partes para poder apagar las llamas. Y aunque algunos residentes inhalaron humo, afortunadamente ninguna persona resultó herida luego de la emergencia. De pronto la afectación sí, había mucha gente que estaba aspirando el humo, porque sí había mucho humo, como es un callejón, entonces se encerró bastante el humo. Las autoridades se encuentran investigando qué ocasionó el incendio, si fue por un cortocircuito o si se dio por manos criminales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.